Somos por mi sexo Al menos sé que tú son por llegado Necesito discepción Están así despiertos Es un delirio de condenados Como un efecto es igual Yo siempre tomaré el destino Tus ojos nunca me explican Merece el ruido blanco Es un delirio de condenados No seas tan cruel No busques más de sexo No seas tan cruel Siempre queremos los judos No seas tan cruel 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!